Miembros del Frente Amplio de Lucha Popular se movilizaron este lunes frente a la oficina senatorial de la provincia de Espaillat exigiendo al saliente senador José Rafael Vargas que entregue a su sustituto las instalaciones, dichas instalaciones. Veamos a continuación este resumen, lo preparó nuestro colaborador de MOCA, Nicolás Grullo. El Falpos realizó un piquete frente a las oficinas senatoriales de esta provincia de Espaillat en el día de hoy. Ellos llaman la atención al doctor José Rafael Vargas para que entregue las oficinas al actual senador, el señor Carlos Gómez. Mira, en la mañana de hoy estamos reunidos aquí con el apoyo amplio del Frente Amplio de Lucha Popular Falco decidiendo que el senador José Rafael Vargas entregue la oficina porque tiene que comprender que su ciclo pasó y que esa oficina le corresponde al pueblo. Julio Hinoa, coordinador de la actividad, dio un plazo de 10 días al senador José Rafael Vargas para que entregue dichas oficinas. Por otro lado, los vendedores de plátano y yuca en MOCA están con el grito al cielo. Dicen que no hay circulante y el plátano está entre 15 y 20 pesos. El plátano está 15, 20 pesos y los mamas a la rabidina está 8. Pero la circulación de dinero está parada. No se está vendiendo nada. Los plátanos están carísimos. La yuca también. Yo no sé qué es lo que está el gobierno piensa hacer. Finalmente, el senador de esta provincia espallad, Carlos Gómez, entregó computadoras al Instituto Winston Arnott de Moca. Debemos siempre aportar a la educación de esos jóvenes. Hoy hacemos entrega esa computadora al centro de Winston Arnott de Moca. Estoy seguro que le van a dar el mejor de los usos. Soy Nicolás Grullón, desde NJ Productora y desde la provincia de Espaillat, desde Moca, provincia de Espaillat, en exclusiva para CDN Canal 37. Buenas noches en este lunes.